Muy buenas a todos. Hoy vamos a hacer un banco de pruebas, un soporte, para otro motor que tengo de una Variant. Esta es mi Variant. Ya habréis visto un montón de vídeos de ella, tengo bastantes vídeos en el canal. Si no los habéis visto, os pasáis y los miráis. Hoy el vídeo va de la Variant. Así que vamos al taller. Aquí tengo unos cuantos tubos, un poco de chatarra, vamos, que encontré en el punto limpio. Me fui un día allí y recogí tubos, ángulos, como veis aquí, chatarra que voy a usar. Y es gratis. Y el otro motor que tengo es este. Un día probando este motor en la Variant, se me paró, la moto se me paró de repente y no está gripado ni nada. Lo que pasa es que luego ya lo abrí varias veces y tal. Y investigando, mirando un poco, me fijé que en la bobina, donde está el plato magnético en la bobina, se soltó como un imán dentro, o sea que tengo que desmontarlo todo y... Ahora, lo voy a desmontar todo. Este motor lo voy a desmontar todo y lo voy a preparar un poquito. Pero una cosa muy modesta. Ya veis que el carburador es un 15, del Horto. Aquí tiene una aspa reventada. Pero bueno, eso no afecta para nada. Y las roscas están pasadas aquí, o sea que voy a... Para poder desmontarlo voy a... Voy a sufrir. Pero bueno. La máquina que voy a usar para soldar es esta. No sé, esta máquina es del año 80 o así, es viejísima. Y suelda fatal, pero bueno. Primero mido el motor. Cogemos un metro y medimos el largo del motor para ver la estructura. La forma que... El largo que tiene que tener y el ancho. 47, unos 50 centímetros de largo. Así que, a cortar tubos. Marcamos el tubo. Es tubo cuadrado. A 50 más o menos. Están todos llenos de basura y tal. Pero bueno, luego lo voy a lijar. Lo voy a lijar con un disco de lija y... Y va a quedar bien. No. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sencilla, nada de ángulos a 45 grados, nada de eso, o sea, a 90 grados y corriendo. Entonces, lo colocamos así, más o menos, no tiene que estar perfecto, esto es para poner un motor, o sea que es un banco de pruebas pequeñito para colocar el motor y arrancarlo. 50 de largo y de ancho 28, aproximadamente 28 centímetros. ¡Gracias! Y empezamos a dar el primer cordón. Unos puntos para que sujete y ya está. Una cosa sencilla. De aquí casi se me queman la mesa. Esta máquina de soldar es... Bastante mala, se queda pegado continuamente en el electrodo, es una máquina que lleva transformador y es terrible, pero bueno, es lo que tengo y de momento me voy apañando con ella. Y ahí tenéis, más o menos, un cordoncito, una cosa... Más o menos, solo por arriba y por un lateral y nada más, por dentro nada, así se queda. Y ahora vamos a cortar los soportes, donde va a ir el bloque de motor. A esta radial se me rompió el protector, por eso no lo tengo puesto. Mucho cuidado cuando hagáis esto, porque os llevo una mano por delante a la mínima. Y la idea es colocar uno aquí, en este lado. Y el otro, a ver si lo quito de la presilla. Y el otro en otro lado. Vamos con dos, uno con el otro para el otro. Ahí y ahí. Exactamente. ¡Ay! creo que voy a ver. El otro ahora es marcado. ¡Just Primero una broca fina, y luego le pasamos una más gorda. Las brocas que tengo tampoco son una maravilla, sin herramientas buenas es difícil de hacer, pero bueno. Aquí están todos oxidados, pero luego los limpiamos un poquito y ya está. Si os fijáis, abajo tiene un poquito de inclinación. Los corté con no sé cuántos grados exactamente, pero un poquito de inclinación. ¿Veis que está inclinado? Pues así se suelta. Luego al colocar el motor queda completamente horizontal. El bloque de motor tiene nueve centímetros de lado a lado, o sea que hay que dejar una separación aproximada de nueve centímetros. Arriba y abajo. Más o menos donde están esas marcas. Y punteamos en la esquina para poder mover un poquito si hace falta. Siempre en una esquina, siempre. De esa forma pues siempre podemos mover el ángulo hacia atrás o... Si dais un punto en medio no lo movéis nunca. Y cuando está bien pues se puntea ya. Están soldados ya, más o menos. Y la pletina esa, la llanta esa que sube, es para colocar un depósito pequeñito o algo. Si tengo que enganchar algo arriba, pues tengo un soporte donde colgarlo. Ya veis que está de cualquier manera. No me voy a matar con esto demasiado porque es para lo que es, es para... Para trastear. Más o menos. Los puntos estos no se van a romper, eh. Se le puede poner un... Unos soportes por la parte de abajo de goma, pero... Yo no me voy a... No me voy a matar más con eso. Así se queda. Y ahora le paso el disco de lija. Para quitar todo el óxido y luego le damos una mano de pintura. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora le echamos un poco de pintura. La voy a aplicar con pistola porque me sale mucho más económico pintar con pistola que con spray. Los sprays se atacaban enseguida y no cubren bien. Depende que spray, claro, también. Pero yo prefiero usar la pistola para todo. Es un poco de pintura y un poquito de disolvente dentro para que salga más fluida. La pintura es de esta barata de los chinos. Es malísima, pero ya veis la marca. Es malísima, pero luego tarda en secar una eternidad. Pero como es barata, pues la suelo usar. Vamos a dar este rojo tan fashion. Este rojo pasión. Lo vamos a pintar ese color, venga. ¡Gracias! 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 Lo vamos a dejar secar un día o así y mañana ponemos el motor en el soporte. ¡Gracias! 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 Bueno, pues aquí veis cómo ha quedado. La pintura no ha secado de todo. La pintura no ha secado de todo aún. Es la pintura de los chinos ya digo que es bastante mala. Le cuesta mucho secar. Pero al final se endurecerá. Pero ya lleva días, eh. Colocamos el motor. El motor entra encajado simplemente ahí. Entra un poco duro pero bueno, al final consigo encajarlo. Una vez está en la posición, le meto el primer tornillo que va en la parte de arriba. En la parte de abajo es el pasante de la pata de cabra, del caballete de la moto. Pero yo lo voy a usar para sujetarlo bien ahí. Luego en la parte de abajo le pondré un una varilla roscada o algo así, unos tornillos y ya está. Pero de momento le pongo un tornillo simplemente ahí. ¿Veis? Lo pongo ahí y se queda. Ya está. Y ahora aprieto el de arriba. El de abajo, claro, no tiene rosca. No se puede apretar. Y así queda el motor. Queda bastante bien en la misma posición que la moto y todo. O sea, que las pruebas aquí se pueden hacer de maravilla. Vamos. Luego si miro que se mueve mucho retiembla, pues le sueldo algunos refuerzos más. Pero bueno, yo pienso que ha de soportar bien. Y ahí veis cómo queda. Encajadito queda perfecto. Ahora solo falta hacer las pruebas, claro. Veis que aquí, ahí es donde va atornillado realmente. Y este es el de la pata. La anchura yo creo que está bien, de ancho. Es un poquito más ancho que el bloque de motor en sí. Queda bastante bien. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por ver y hasta pronto. Gracias por ver el vídeo.